Bueno, miren, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una jornada, la cuarta jornada de investigación científica. Hay una invitación que nos hacen, que espero esté por ahí a mano, que la tengan... Ok, mírenlas ahí en pantalla. Excelente. Invita a la cuarta jornada de investigación científica. Gracias, señor Yerlian. La conferencia magistral, las competencias de la investigación científica con el doctor Agustín Vicedo, conferencista internacional. Para hablarnos de esta jornada, que son dos días de investigación. ¿Y por qué tú haces ese énfasis internacional? Claro, porque tú eres de los que entiendes que la UAS no investiga. Y que la UAS está en los últimos lugares de investigación porque Lucamayma, la UNIBE, que qué sé yo qué. Óyeme, la UAS es la única universidad que tiene una vice-rectoría de investigación. Sí, eso lo entendemos. Óyeme, entonces, para eso, hemos traído al programa producción, para callarle la boca a Yerlian, ha traído al programa a voces calificadas y autorizadas. Está con nosotros, que engalaran este C, dos grandes amigas. La maestra Alfayané Frías y la maestra Rosa Francia Burgos. Una, del área de investigación, y la otra, nuestra vice-directora. Buenos días a ambas. Buenos días, buenos días. Qué placer, un gran placer para nosotros tenerlas acá. Explíquenos de esta invitación, qué va a pasar. Explíquenos cómo se van a desarrollar las cuestiones del desarrollo de esta actividad, de la cuarta jornada de investigación científica. Bien, buenos días para todos. Buenos días, buenos días. No sabemos nada. Eso pasa con mucha gente y con muchas instituciones. Mira, por ejemplo, un ejemplo que tenemos, que en la última convocatoria de los fondos del Ministerio de Educación Superior, la UAS, solo la UAS, ganó 89 proyectos de investigación, y las demás universidades todas juntas no llegaron a ese número, lo que indica que la UAS se investiga. El 70% de las investigaciones que se hacen en el país, la lideré a la UAS. Así es. Entonces, en busca de eso, de que se conozcan las investigaciones, nosotros como unidad de investigación y Recinto San Francisco, obviamente, hemos creado la cuarta jornada de investigación científica. La mayoría con investigaciones nuestras de aquí, de la región. La gran mayoría de las investigaciones que se van a presentar. De la región. La mayoría. Ok. Para que se conozcan. Tenemos nueve paneles en esta jornada y 32 ponentes. Vamos a trabajar en cuatro salones simultáneos y hay investigaciones de diferentes áreas. Estamos muy felices, por eso hemos querido venir a compartir con ustedes, porque es necesario, es totalmente gratis. Claro. Nadie puede decir que no participaría, porque es totalmente gratis, lo que indica que estamos con las puertas abiertas, esperándoles. Mire, indudablemente que esta es la jornada científica más importante de la región. Así es que yo pienso que a la gente hay que motivarlo para que acuda, para que asista. Gente crítica, con criterio crítico y gente que vaya a apoyar. Gente con mucha influencia para que venga a conocer eso. En esta jornada de investigación, ¿cuáles son los temas más principales que aborda esta jornada científica de investigación que vayan a beneficiar al país y al mundo? Sí, muy buenos días. Reiterar el agradecimiento por la invitación, pero sobre todo agradecer esta oportunidad para dar a conocer las actividades de investigación que se realizan en el recinto. Nosotros en estos momentos estamos inmersos en una serie de proyectos de investigación que, como decía la doctora Alfa Yané, son todos con temas y con actores y autores regionales de nuestro recinto. Hemos entendido, y sobre todo lo hemos entendido desde siempre, que los tres pilares de lo que descansa la formación a nivel superior es la investigación, la docencia y la extensión. La investigación hace a la academia, es con la investigación que se avanza en el conocimiento, es con la investigación que se da respuesta a los problemas sociales de todo ámbito, no solo sociales, también económico. Con la investigación se desarrollan las áreas y desarrolla también todo el hacer de una nación. Nosotros estamos comprometidos con esta área de investigación desde que asumimos acá la dirección del recinto. Y precisamente una de las grandes preocupaciones ha sido poder dar a conocer, porque ciertamente en estos momentos la Universidad Autónoma de Santo Domingo lidera el más de 70% de los proyectos de investigación que se realizan en el país. Es una actividad conseguida a través de concurso, es decir, que no es simplemente llevo el proyecto y me lo aprueba, es con un concurso, concursando con otras áreas, concursando con otras instituciones, y nuestros docentes e investigadores han demostrado mucha competencia. Este, hoy hablamos de investigación para todas las decisiones que hay que tomar en la vida académica, en la vida institucional, en la vida política, en la vida administrativa, etcétera. Por lo que nosotros estamos atendiendo cuatro tópicos muy importantes dentro de esta jornada de investigación. Tenemos la investigación per se, es decir, cómo desarrollar competencia en investigación. Por eso ustedes observan que la conferencia magistral con la que iniciamos mañana jueves a las 5 de la tarde, para que todos están invitados, comienza con un tema muy interesante. Lo que es la investigación científica para desarrollar competencia en todos los ámbitos. Tenemos el tópico, el eje tecnología, pero tenemos un tópico muy importante. Nos metemos también en las humanidades, literatura y otra psicología. De hecho, tenemos un panel muy interesante donde se trabaja, donde se va a trabajar el tema de la neurociencia como soporte de casi todas las disciplinas. Hoy, su estudio, su enfoque está desde la neurociencia. Cómo se comporta el ser humano en función de sus capacidades mentales. Y de ahí que precisamente todo esto que tiene que ver la violencia es otro tópico porque nosotros estamos preocupados por dar una respuesta, una respuesta, si quiere, contundente a lo que son los factores que inciden en la violencia. Yer-Yang quiere hacer una pregunta, pero antes yo quiero aderezarla con lo siguiente. En la psicología enseña hay algo que se llama pseudología fantástica. Es una idea que tú te creas tú mismo y tú te la crees, aunque en el fondo tú sabes que realmente no es verdad. Y eso pasa con la opinión que tiene Yer-Yang con relación a la UAS y la investigación. Adelante, caballero. Es su turno. Pseudología fantástica. Saludos, distinguidas maestras. Ustedes han planteado ciertamente que la UAS lidera los proyectos de investigación ahora mismo en la República Dominicana. Y han planteado diversos temas. La investigación científica, la tecnología, la humanidad, la psicología, entre otras. Es interesantísimo esta parte. Sin embargo, la UAS que fue fundada en el 1538, 481 años, creo que ahora de fundación. Podemos nosotros mostrarle, y no quizá en el caso de ustedes, recién de San Francisco, que sabemos que están haciendo un trabajo ahora nuevo y muy interesante y que yo les felicito. Gracias. ¿Pudiera la UAS mostrarle a este país algún descubrimiento que haya servido para nuestra sociedad? Por ejemplo, alguna patente nacional o internacional. O sea, ¿pudiéramos nosotros hablar de algún descubrimiento que pudiéramos nosotros alardearnos hacia afuera y que sirva de beneficio a la sociedad? Sí, incluso recientemente, no sé si lo vieron en los medios, que se hizo la patente de uno de nuestros investigadores que descubrió una, no recuerdo el nombre del producto, pero sí, algo así. Es una molécula anticancerígena. Un anticancerígeno. Pero es lo primero que... No, no, es lo primero. Se han hecho otras. A nivel de patente... Y hay muchos proyectos también que se han hecho, por ejemplo, que no son necesariamente dentro de lo que es la investigación como per se, pero sí que son de emprendedurismo y pertenecen también al área de investigación, lo que indica que sí. Hablar de Marcano, yo te decía, es un nombre que ilustra la investigación dominicana. Sí. No, porque, por ejemplo, la parte mía se refiere a la investigación para descubrimiento. O sea, que tú puedas mostrar a la sociedad un descubrimiento nuevo. Por ejemplo, una aplicación en materia de tecnología, una aplicación que es lo que ha pasado o algún objeto que sea novedoso y que sirva de beneficio para la sociedad. Es en el caso de otras universidades, por ejemplo, que se han inventado para la morfería de los vehículos, para reducir los niveles de contaminación. Es muy interesante. Pero eso es emprendedurismo. Sí. Emprendedurismo. Eso lo puede hacer cualquier maestro de taller. Sí, claro. Está avalado por las universidades y es lo interesante. Aquí, el recinto Huás San Francisco, específicamente veo que estaban haciendo un trabajo con el río Jaya. ¿Qué se sabe de eso? ¿Cómo van esos trabajos? Claro, es un proyecto interesante porque es un proyecto que se está trabajando desde la unidad de investigación. Ahora bien, no solamente la unidad. Estamos haciendo un trabajo simultáneo, tanto con extensión como con investigación. En la medida que se van recogiendo datos, que también los monográficos, que es por obligación, es un requisito para obtener el grado. Entonces, además de nosotros trabajar con los monográficos, también vamos trabajando la parte de corrupción, de intervención, para ir mostrando cómo y concientizando también, porque se hace un trabajo con los estudiantes, con los padres, de modo tal que vayamos investigando y a la vez corrigiendo la problemática. El río Jaya está muy interesante. Y también tenemos un caso de un joven que es de nuestra región, que vino reciente de hacer su especialidad en España. Y él tiene un proyecto que ya está, no puedo dar muchos detalles porque está todavía en aprobación. Pero si este proyecto se da en nuestra región y la universidad autónoma, específicamente recinto, va a quedar muy bien parado. Porque es un proyecto incluso para corregir problemas viales. Déjame darte un dato. Eso es interesante. La universidad dispuso de un presupuesto del año, bueno, el año que todavía se está cumpliendo, de 118.653.120 pesos dominicanos. Y para este año, el 20, está especializando un presupuesto de 159.514.833 pesos dominicanos con 40 centavos para investigación. Yo no creo que haya una institución en este país y probablemente, probablemente en Latinoamérica, pienso, quizás soy muy hiperbólico ahora, pero no creo que en este país haya alguien que disponga esta cantidad de recursos para investigación. Mira, Amado, el Estado dispone para investigación el 0.01%. Nada. Son 374 millones de pesos. Y la UAP tiene... Son 0.70 centavos de dólar por habitante de investigación. Entonces, mientras un país se mantenga así, va a estar miope. Va a estar miope su desarrollado. Y no dudes tú que incluyan esto de la UAS. Eso que está hablando la UAS, que incluye investigación, es penoso todavía. Porque, señores... Pero es más que el Estado comparativamente. Señores, de mochila, de mochila, un político cualquiera coge ese dinero del Estado y lo da como si fuera de él. Hay maldad en tu palabra. A propósito... Oye, eso es absurdo. Vamos a preguntarle a ella. Que se esté hablando que la UAS no tenga 300 millones de dólares. Vamos a entrevistarla, vamos a rechar a la maestra. A propósito del tema de violencia... Es una revolución que tiene que haber en este país en materia de educación, Juanes. En materia de universidad, de educación. Es penoso que estén pidiendo todavía 16 mil milloncitos de pesos, mientras un político se lo traga todo. Mire, es importante. Fulio hace un momento planteaba el tema de la violencia de género, que para mí es otro tipo de violencia. La UAS, específicamente aquí en San Francisco de Macorís, ¿piensa hacer alguna investigación que aporte alguna posible solución para ver si nosotros controlamos esta conducta de violencia del hombre hacia la mujer con la que tiene algún tipo de relación? ¿Quieres contestar? Bueno, la verdad es que conversando con estos señores, uno pone bastante énfasis en querer precisamente resaltar esa precariedad. Porque es cierto, Fulio, hay una muy baja inversión, pero de por sí es inversión en educación que no hay. Y sobre todo en educación superior. Aquí el dinero se va a otro ministerio, menos en educación, sabiendo que la educación es la herramienta que permite el desarrollo de los pueblos. Pero nosotros tenemos, y para acá le comento también acá al señor, cuando habla de las investigaciones. No solo se investiga para hacer crecer el conocimiento o avanzar la ciencia, no solo se investiga. También se resuelven problemas sociales tangibles como este de la violencia intrafamiliar o violencia de género. Nosotros en este momento estamos inmersos en una investigación en donde el recinto está trabajando con un proyecto para estudiar los factores que intervienen. Sobre todo la población cautiva que tenemos, la población de nuestros estudiantes, que en muchísimos casos, porque como maestras lo sabemos, que muchas veces nos llegan estudiantes llorando, estudiantes con moretones, estudiantes con una serie de situaciones, que sabemos que están viviendo en un ambiente de violencia, en un ambiente de irrespeto, no solo a su condición como ser humano, sino también a su condición como mujer. Y precisamente uno de las aristas que hay que trabajar acá es que el hombre no solo daña porque quiera. Yo no creo esa teoría de que el que da o pega o maltrata ama. Esa teoría yo no la creo. Porque incluso desde la neurociencia sabemos que no, que hay una serie de condicionamientos que dice que el hombre se siente amenazado, que el hombre se siente, si se quiere, que la mujer le está haciendo competencia. Por eso decía el doctor, cuando una persona en una situación de educación muy baja, se casa o tiene una relación con una mujer que sigue creciendo, que se supera profesionalmente, ahí viene el celo. Ahora, observamos también que a nivel de mayor formación entre los sujetos baja la frecuencia de violencia. Es decir, entonces estamos abogando por una educación incluyente, por una educación, pero que se cuente con los recursos necesarios, porque no es solo investigar, son los proyectos luego. Después que se investiga, toda institución tiene que elaborar una serie de proyectos para darle seguimiento y sobre todo para palear los resultados de esas investigaciones. Entonces lo que nos faltaría prácticamente son esos recursos, porque sabemos cierto que la inversión. Y cuando el doctor Amado hace la mención de lo que invierte en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es mayor que, de acuerdo también al análisis que hace Fulvio, este es mayor que hasta lo que se le da. Ahora, nosotros tenemos que estar peleando un presupuesto, un presupuesto en la calle. Miren lo que pasó ayer, simplemente una marcha pacífica para ir a reclamar mayor presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sigue liderando la investigación, que sigue siendo la institución que más aporta a la movilidad social de los sujetos de la República Dominicana, que es la que más ha aportado en términos de ciencia, porque nuestro, nosotros tenemos, son 481 años que va a cumplir la institución. Sin embargo, es la institución que más ha aportado al desarrollo de los sujetos dominicanos. El desarrollo de la idea política comenzó a partir del movimiento renovador. Y precisamente la universidad que más profesionales ha egresado en los diferentes niveles. Y de lo que se puede, con encuestas y con datos específicos, la incidencia social que tienen esos sujetos, en la toma de decisiones, no solo políticas, sino también empresariales. ¿Por qué no aparece entonces en los primeros lugares del ranking de la República Dominicana? ¿Qué no cumplimos nosotros? ¿Por qué no estamos en los primeros lugares? O sea, en el primer lugar. Por lo que decíamos ahorita, porque no se publican la mayoría de las investigaciones que se hacen, pero se está trabajando para ello, para poder salir en las revistas internacionales. Un último mensaje al final, porque ya estamos contra el tiempo. Pero un dato, un dato, perdón. Brevemente. Un dato, sí. Porque lo que pasa es que yo me emociono. Bueno, porque vengo, precisamente la semana pasada llegué de un congreso de paz y educación que se celebró en México y precisamente los debates, los debates en ese congreso giraban alrededor de la situación actual de las instituciones de educación a nivel de todos los países. Y hay que hacer un análisis mucho más objetivo con relación a eso, porque nosotros, la UAS, Recinto San Francisco y la UAS en sentido general, sigue trabajando para aumentar el ranking. Primero, segundo lugar, después que estábamos en un tercer lugar, ya hemos, en apenas un año y algo de esta gestión, que lideré a la maestra, la doctora Enma Polanco, ya estamos en un segundo lugar. Bien, gracias, Francis Rodríguez. Ellas creen en los rankings, ¿eh? Al final, al final, un mensaje para motivar a la gente a que acuda a esta cuarta jornada de investigación científica en el recinto. Bueno, yo voy para allá. Yo quería agregar que, como estamos hablando de violencia, hay un panel exclusivo, una mesa para trabajar los problemas psicosociales y el punto uno, uno es violencia, todo tipo, incluyendo los... ¿Cuándo es esa mesa? Esa mesa redonda es el viernes, en la mañana. Viernes en la mañana. Sí, yo quiero, me encantaría que ustedes participaran y puedan escuchar. Y nada, invitar a toda la población, desde las nueve de la mañana, invitar a toda la población que participe en nuestra interesante jornada de investigación, que es el espacio donde podemos conocer los trabajos que se están haciendo en nuestra comunidad, en nuestra universidad. Muchas gracias, muy agradecido de las maestras Alfayanet Frías y Rosa Francia Burgos, nuestra subdirectora académica, vicerectora académica. ¡Ay! Sí, del recinto. Vámonos a una pausa. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nosotros volvemos. No se vayan.